¿Qué es la Facultad de Estilosofía y Letras? Ha sido un hecho histórico el acto de hoy, en donde comenzó la conmemoración de los 120 años de la Facultad de Estilosofía y Letras. Realmente creo que se hizo honor al espíritu con el cual esta Facultad no solo se fundó, sino fue cambiando a través de las épocas y tuvo siempre por delante la producción de ideas, de la crítica y la capacidad como para resurgir después de los momentos más oscuros de la historia argentina. Así que realmente me parece que este acto es un símbolo de lo que esta Facultad contiene, de la potencialidad que esta Facultad tiene, de lo que en estos momentos está a lo mejor simbolizado también por ese nuevo edificio que crece, como aquel árbol que había en el primer patio de la Facultad. Estamos pasando situaciones en el país de una importancia y de una gravedad tan grande, pero no obstante ello creo que merece la pena celebrar los 120 años de esta Facultad que produce y produjo tanto conocimiento y tanta cultura para poblaciones y generaciones enteras de nuestra Argentina. ¿Qué decir después de haber participado de esta celebración, de este comienzo de celebración? El título de mi presentación, 120 años no es nada, para relación con el tango, y se podía seguir con la letra del tango, febril la mirada, etc. ¿Pero en qué consiste la mirada para un lugar como este? Es la mirada de cada sujeto que forma parte de esta comunidad en relación con lo que ocurre aquí, con la posibilidad de extender algo, un saber, una acción, una comprensión del mundo, y que implica una situación en el orden social global, es un desafío, es un desafío de bregar, porque esa mirada que se tiene sobre la vida, sobre el saber, sobre uno mismo, tengan una trascendencia. Yo creo que la Facultad es un lugar excepcional para eso. Con sus conflictos, con sus contradicciones, con todo lo que se quiera, pero fin, pero ese lugar, eso es lo que quiero decir, a los 120 años sigue siendo un lugar. Gracias. 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 Gracias.